Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Geografía, yo soy Diana Ramírez y el día de hoy les traigo un vídeo bien padrísimo porque me fui con mi hermano a ver una exposición de Dumbledore en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Disculpen estas fachas porque ya es miércoles a las 11 de la noche, estoy haciendo la desmaquillación. Pues nada, mientras me desmaquillo, por favor, vean esto. Esta expo es completamente gratuita y estará del 4 al 12 de junio. Se encuentra ubicado en el Centro Cultural Tudor, que hay artículo 123 en el Centro de la Ciudad de México, con un horario de lunes a jueves de 12 a 7 de la noche y de viernes a domingo de 11 a 7. Enfrente hay un estacionamiento que cobra 50 pesitos, es tiempo libre. Hola chicos, ¿son más o menos para el evento? Sí. Por favor, hay que tomar fila. Ok. En un momento de avanzar. Sí, gracias. Solo entran grupitos de 15 a 20 personas aproximadamente. Aquí las recomendaciones generales. Lo importante es que lleves tu cubrebocas, una gorrita para cubrirte el sol, ya que las filas son muy largas y tardadas. Nosotros vinimos en miércoles a las 12 y tardamos una hora y media en pasar. ¿Quiénes son ustedes? ¿No les llegó su invitación? No. ¿Cómo? Voy a tener que atender. Bienvenidos a Wizard World o al mundo mágico. Yo voy a ser su guía. Esta es la primera sección del recorrido. Es la oficina de un gran mago. Tenemos un ave fénix y a Teddy, los cuales están congelados por un hechizo y no se pueden mover. Pero si los tocamos, puede que revivan ese hechizo. ¿Tú sabes? ¿Tienes piquet? Sí, la herramienta. Exacto, es una herramienta verde. Son buenos, malos y saben de hechizos, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? ¿Saben cuál es el hechizo para abrir las puertas? Alojo Mora. Exacto, es Alojo Mora. ¿Alguien sabe cuál es el movimiento de la mano? Sí. Circular. Exacto, así como lo hizo la señorita. Alojo Mora. Alojo Mora. Vamos a aplicar, vamos a aplicar nuestras banderas. ¡Alojo Mora! ¡Bombarda! ¡Alojo Mora! ¿Quién va a pasar? ¡Alojo Mora! ¿Qué nos depara el destino? Sabía que los tobiques fueran de fondo. ¿Qué hay? Un guardian de Diosa. El chino va a abrir así. No tengo idea, ¿qué van? No, chicos, si no, no vale. Si no, no les pican. Ahí está, muy bien. Muy bien, bravo. Bien, chicos. Dejen su varita. ¿Cómo se acomoden en esta gitanada, chicos? Bien, chicos. Listo, un pasito para atrás chiquito. Y tú también uno chiquito para atrás. Vale, uno, dos, tres, reverencia. Y ataque. Y aquí hay una camarita 360 para que hagas el ridículo un poquito, así como yo. Si no me crees, muera esto. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero les haya gustado un montón, igual que a mí. Ustedes vieron cómo me divertí. Estuve siendo ridiculeces por toda la exposición. La edad mental se redujo a 10 años en ese momento. Así que, nada, regálenme un like, un comentario, suscríbanse al canal. Y nos vemos para la próxima. Bye.